En el marco de la campaña Juntos y Juntas Conservamos Nuestras Tortugas Marinas, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena realizó este viernes 23 de octubre el Congreso Nacional, Metodología para el Monitoreo de Poblaciones de Tortugas Marinas. Para nosotros es muy importante porque aquí nosotros tenemos la oportunidad, en primer lugar, de presentar la gestión que el Marena realiza en cuanto al monitoreo de las tortugas marinas y la idea es que al final nosotros identifiquemos acciones que podamos realizar conjuntamente para la elaboración de un plan de trabajo. Me parece importante y relevante poder encontrarnos distintos actores que estamos trabajando en las tortugas marinas, conocer qué están haciendo cada uno de sus lados y poder ver esas experiencias y corregir o mejorar algunas que nosotros estamos haciendo en campo en nuestras playas, en el caso de la Reserva Natural y las Bondenadas. Así que para nosotros es un honor compartir con todas las iniciativas de conservación que hoy están presentando su experiencia en el manejo y monitoreo de la especie. Nuestro buen gobierno a través del Marena lleva a cabo esta exitosa campaña nacional de protección de las tortugas marinas, promoviendo la formación de valores en niños, niñas, jóvenes, comunitarios y población en general, con el objetivo de preservar esta especie en peligro de extinción. Oficina de Comunicación, Marena.